El relojito que puso nada Papá besó mi frente Me dijo buenas noches hijito Y me apagó la luz Oye cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye cucu papá se fue Prende la luz Y me apaga el viento Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Que aguantó todito Me dolió hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó Pude las mañanas Oye cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye cucu papá se fue Prende la luz Y apaga el tiempo Y apaga el tiempo Este grito de amor Va para mi ser hermanos Lo crecimos juntos Lo extrañamos años Este grito de amor Se lo doy al cielo Le pregunto tanto Tanto, tanto, tanto No contesta nada Oye cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye cucu papá se fue Prende la luz Y apaga el tiempo